Buenas tardes. Desde su fundación, el Instituto Cervantes ha pretendido ser la casa del idioma español y, por lo tanto, la casa de los creadores que tienen esta maravillosa lengua como su espacio lúdico y su espacio de trabajo. En nuestras programaciones en el mundo es habitual la presencia de autores latinoamericanos de países como Argentina, Colombia, México, Perú y, por supuesto, Venezuela. Sobre este país podemos comentar con orgullo que escritores como Rafael Cadenas, José Balza, Yolanda Pantin, Silda Cordoliani, Alberto Barrera Tisca, Karina Sainz Borgo, Juan Carlos Chirinos, Israel Centeno y Miguel Gómez, entre otros, han visitado nuestros centros y nuestra sede central para realizar distintas actividades en las que han mostrado las diversas aristas de su quehacer literario. En tiempos recientes, esta sede de Madrid ha sido testigo de encuentros literarios protagonizados por la poesía venezolana, como fue el evento de presentación de la antología Rasgos Comunes, publicada por la editorial Pretextos, una actividad realizada el 18 de marzo de este año. Con posterioridad, el 3 de abril, realizamos un homenaje al gran poeta Juan Sánchez Peláez, con motivo de la publicación en la editorial Visor de su antología poética. Y hoy tenemos en esta mesa redonda en la que conoceremos un poco más sobre la narrativa venezolana contemporánea. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se disculpa por no estar presente esta noche, pero es de todos conocido su interés en que Venezuela tenga un espacio destacado dentro de la programación cultural de nuestros centros y nuestra sede. En su nombre y en el nombre de toda la institución, doy la bienvenida a todas las personas presentes en este salón de actos donde vamos a desarrollar este encuentro. Es necesario resaltar que en medio de las dificultades que atraviesa Venezuela, unida a España por lazos históricos y humanos imborrables, también se percibe un indudable florecimiento de su literatura. Y eso queremos destacar esta noche. Frente al conocimiento fragmentario y parcial que en décadas anteriores pudo tener el mundo sobre esta literatura, ahora es cada vez más notoria su presencia firme, su pluralidad, sus propuestas audaces. Puede decirse que la literatura venezolana ha salido al mundo y llegó para quedarse entre todos nosotros. Esta noche tenemos la alegría de contar con la presencia de los escritores Ana Teresa Torres, Antonio López Ortega y Rodrigo Blanco Calderón, tres voces destacadas de la narrativa de ese país, tres voces en plena ebullición creadora. Ana Teresa Torres es novelista, ensayista y psicoanalista. Autora de títulos fundamentales como El exilio del tiempo, Doña Inés contra el olvido, Los últimos espectadores del acorazado Potenkin, Nocturama o La escribana del viento. En España se ha publicado su título Malena de cinco mundos, aparecido en 2008, bajo el sello 27 letras. Por supuesto, resulta indispensable destacar su ensayo La herencia de la tribu, una aguda lectura del pasado y del presente venezolano publicado en 2009. Por su parte, Antonio López Ortega es un consolidado narrador que en 2014 publicó en la editorial Pretexto su libro La sombra inmóvil. Graduado en la Universidad de la Sorbona de París, donde concluyó una maestría en estudios hispánicos, López Ortega es autor de títulos tales como Cartas de relación, Calendario, Naturalezas menores y Río de sangre, entre otros. Como gestor cultural, ha dirigido instituciones como la Fundación Bigot y presidió la comisión organizadora de la Feria Internacional del Libro del Caribe. Finalmente, contamos con la presencia de Rodrigo Blanco Calderón, escritor, editor, profesor universitario. Su obra The Night es finalista del tercer premio de la Bienal Vargas Llosa de Novela. Este título ha sido traducido al francés y al checo y en 2016 obtuvo el premio Rive Gauche en París, otorgado a la mejor novela extranjera publicada ese año. También es autor del libro de relatos Los Terneros, aparecido en España bajo el cuidado de la editorial Páginas de Espuma. Estos tres destacados escritores conversarán hoy sobre los elementos que definen sus obras y sobre las características principales de la narrativa venezolana más reciente. A ellos nuestro reconocimiento por su presencia y a todo el público también. La gratitud por que una vez más hayan acudido a las actividades que se desarrollan en nuestra sede central. Moderará este coloquio Juan Carlos Méndez Guédez, técnico de literatura del Instituto Cervantes y escritor. Y ya sin más, dejo la palabra a los protagonistas de esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Pues para mí es un acto especial porque esta es mi casa de todo el año y hoy tengo a tres estupendos escritores de mi país de origen en esta sala y es como una especie de reencuentro y de pequeño sueño cumplido. Por lo que vamos a intentar perfilar un diálogo lo más flexible, lo más jugoso posible a partir de distintos elementos que puedan ayudar a que el público que esté presente y que conozca la literatura venezolana o que no la conozca, pues se lleve una suerte de paisaje y de mapa a partir de la visión propia que cada uno de ustedes tenga. Lo primero que yo quería contar ya para introducir esta mesa redonda es que cuando yo llego a España en el año 96, por supuesto, acudo a una librería en aquel momento, bueno, me encontré con que solo había, solo se podían conseguir en librerías españolas de ese momento algún título de Uslar Pietri, Las Lanzas Coloradas, una edición crítica y quizás en alguna librería se podía conseguir, medianoche en video, un quinto de José Balsa, la edición de Fondo de Cultura Económica, pero no había apenas presencia de nuestros escritores y de nuestros libros. Lo sabíamos, teníamos esa conciencia, pero claro, percibirlo en vivo, pues tiene, digamos, un elemento de dura constatación. Sin embargo, en este momento, en este año 2019 en el que estamos, digamos que de memoria comencé a pensar en qué libros se consiguen, a qué libros tiene acceso un lector en España en este momento, y vi que el panorama es totalmente diferente y quería resaltarlo como inicio de esta conversación. Ahora mismo en una librería española se puede acceder al libro Caligramas de José Balsa, una selección de cuentos, y pronto podrán acceder a la edición crítica de su novela Percusión, que va a publicar Ediciones Cátedra, que es una editorial donde se publican títulos de una forma un poco consagratoria. También encontramos una novela, como la hija de la española, de Karina Sainsborgo, que va por su quinta edición y que está siendo traducida a 17 idiomas, o Los cielos de curumo de Juan Carlos Chirinos, o títulos de Alberto Barrera Tisca como La Enfermedad o Patria o Muerte, pues Alberto Barrera Tisca ganó el premio Herralde de la novela y el premio Tusquets. También podemos conseguir un libro de la antología de cuentos de Ignodio Quintero en la editorial Atalanta, o el escritor Eslau Kossuxi ha publicado el volumen de cuentos Cementerio de Médicos. También en la editorial Pretextos conseguimos los nombres del escritor Fedeos y Santaella, o también el joven autor Luis Carlos Azuaje ha publicado la novela El Gran Farsante. Del mismo modo Israel Centeno ha editado en España en los últimos años títulos como Iniciaciones, Hilo de Cometa y Cayetania. Domenico Chiappe publicó en Lengua de Trapo la novela Tiempo de Encierro. También está la novela Blue Label de Eduardo Sánchez Rugeles. Y años atrás fue publicada la escritora Silda Cordoliani, de quien ha circulado su libro La Mujer por la Ventana. Como ven, el panorama es muy distinto a aquel pequeño desierto que yo conseguí en el 96. Esto es una lista que he hecho de memoria, se me habrán saltado títulos, se me habrán… Pero eso quiere decir que es algo positivo, ¿no? Si ya estamos en ese punto en que puedes cometer una omisión, es un panorama mucho más positivo en el 96, en el cual era imposible, ¿no? Porque solo había uno o dos títulos en ese momento. Mi primera pregunta, podemos comenzar de izquierda a derecha, es si ustedes tuviesen la oportunidad de recomendar a un editor o a un lector, ¿qué libros y qué escritores venezolanos recomendarían que no se encuentren disponibles en este momento? Los invito a que hagan un ejercicio de apuesta. ¿Por qué, como lectores, como escritores, qué les gustaría que estuviese presente también en una librería española? No sé, podemos comenzar con Rodrigo y luego seguimos así. Hola, bueno, quería comenzar por dar las gracias al Instituto Cervantes por haber organizado esta actividad que es importante para la literatura venezolana en muchos niveles y que por las situaciones del país que todos conocen también es una ocasión de volver a verse, ¿no? Y tanto a los amigos aquí como en el público es como un reencuentro que hay que agradecer. Bueno, la pregunta me gusta mucho porque es una oportunidad de mencionar autores y obras que son fundamentales en Venezuela y que sería maravilloso que el lector en España los consiguiera. Si tuviera que limitarme a tres nombres, diría en primer lugar Elisa Lerner. Yo sufro pensando que la gente, los lectores en España, no conozcan las crónicas de Elisa Lerner. Yo imagino una antología quizás de sus crónicas y sería de verdad un hallazgo para los lectores. Me enseñaría por supuesto al querido Francisco Macián. Creo que una antología de sus cuentos o la edición de sus novelas sería también un gratísimo descubrimiento. Y también mencionaría a un gran, gran narrador que es Rubí Guerra, que para mí está entre los mejores escritores en español sin detenernos en el país de origen. Y ha publicado pequeñas joyas como La tarea del testigo, El discreto enemigo, o su conjunto de cuentos La forma del amor y otros relatos que nos dicen que estamos hablando de un narrador mayor. Esos serían mis tres nombres. Cuéntanos Ana Teresa. Bueno, claro, la literatura mensolana, como tú sabes muy bien, es bastante grande, por decir, usar una palabra sencilla. Es difícil concretarlo. Yo estaba pensando, mientras hablaba Rodrigo, era un escritor ya fallecido, pero creo que eso no tiene importancia en relación a esto, que es Salvador Garmendia, que realmente es uno de los grandes escritores latinoamericanos. Poco conocido no solamente en España, aunque él estuvo viviendo un tiempo aquí, sino también en la propia Latinoamérica. Ahorita están publicados sus cuentos en tres volúmenes maravillosos, que realmente creo que es un maestro del relato breve. Estaba pensando también, por ejemplo, en Víctor de Estefano, una gran novelista que tiene una obra significativa y consagrada. Creo que tuvo algunas publicaciones en España, pero no me parece que esté demasiado presente en las librerías. Más jóvenes, se me ocurre pensar, por ejemplo, en Héctor Torres, que creo, en mi concepto, que es probablemente el mejor cronista de esta Venezuela de hoy. En el género especial, tiene narrativa, pero en el género específico de crónica. Y también, muy a la par en ese sentido, podría mencionar a Gisela Cossack-Robero, que tiene ficción y también tiene crónicas y ensayos sobre la, vamos a llamar, la venezolanidad de hoy. Esos serían los nombres que me vienen ahora. Y perdona, en efecto hay una antología reciente de Salvador Garmendia que no mencioné y que ha sido publicada aquí en España. No sé, uno o dos años. No recuerdo el título, pero es verdad que la obra de Salvador, pues, de nuevo está comenzando a circular en España. Cuéntenos, Antonio. Bueno, yo creo que tenemos muchas coincidencias. Yo si estuviera, por ejemplo, sentado ahora hablando con un editor, pensaría en primer lugar en relación a las figuras que no existen editorialmente. Por ejemplo, tendría que estar Teresa de la Parra, ¿no? En este momento, además de tanta recuperación de voces femeninas de todos los tiempos, me parece que es una absoluta adelantada. Es muy importante, coincido mucho con Ana Teresa, la importancia de Salvador Garmendia. No solamente la cuentística, sino la novelística, ¿no? Un autor que tuvo mucha presencia en España y editorialmente realmente se le conoce muy poco, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo privado hace unos años de reunir, gracias al apoyo de la viuda, uno de los cuentos completos. Y el volumen llegó a tres mil páginas, en tres tomos, ¿no? Es decir, es un volumen que nos hace incluso reconsiderar el peso del género cuento en la obra de Salvador, ¿no? Bueno, muy impresionante. Bueno, ni hablar, por ejemplo, de la importancia que tuvo en su momento González León, con un premio Biblioteca Breve. Se están cumpliendo los 50 años de Gallegos, por ejemplo, del fallecimiento. Y sí, existe una obra, una edición de cátedra, pero, bueno, no sé, la fecha invitaría un poco para algunas reediciones también, ¿no? Ordenando un poco autores de los 30, coincido también mucho con Rodrigo en cuanto al vacío de no conocer a Lisa Lerner. Se habla mucho de la crónica hispanoamericana reciente, Villoro, Guillermo Prieto, Guerriero, ¿no? Tan importante. Bueno, Lisa fue, en alguna manera, como una anticipación de la crónica que hoy en día conocemos, ¿no? O sea, que tiene un valor tremendo. Y así podríamos verirnos, ¿no? Un poco más acá. Victoria Estefano es una escritora muy importante. Que yo sepa, solamente está publicada Lluvia, de las 10 o 12 novelas que tiene, ¿no? Y, bueno, nos podríamos venir, por supuesto, a las décadas más recientes. Pero ya con esos nombres yo creo que se harían una buena tarea. Sí, sí. Bueno, y esperemos entonces que estos nombres empiecen a circular, a hacerse habituales. Teresa de la Parra ha habido algunas ediciones. El mismo Cervantes tiene algún proyecto y creo que sí que es un nombre fundamental, ¿no? Para la narrativa latinoamericana y para la narrativa, o sea, la conciencia novelística que tenía una autora como Teresa de la Parra era fascinante, ¿no? Y yo siempre digo que la gran figura en la memoria de todo escritor venezolano es Teresa de la Parra, ¿no? Y no solo por su presencia, sino por la lucidez con la que su escasa obra narrativa encaró el hecho creador. Bueno, Ana Teresa, quiero ahora hacerles a todos una pregunta doble y comenzaría contigo. Es, primero, ¿cómo definirías la narrativa venezolana actual, si es que crees que hay rasgos identitarios propios que se puedan destacar? ¿Y cómo definirías tú tu propia narrativa y tu relación con ese conjunto? Y bueno, luego Rodrigo y luego Antonio nos contarán su opinión al respecto. Bueno, vamos a ver, la pregunta viene grande. ¿Cómo definiría la narrativa actual? Siete, yo había pensado en una división un poco extraña, par no literaria, que es escritores de adentro y escritores de afuera. Yo creo que yo soy un sujeto híbrido, me considero semidiaspórica porque tengo tiempos fuera y tiempos dentro. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente la mirada, que es lo fundamental en un narrador, la mirada va a cambiar según estés dentro o estés fuera. Aunque quizás no la temática, quizás no tanto la temática, porque, por ejemplo, una temática típica propia que he leído en libros tuyos, en libros de Sánchez Rugele. Entonces, está el tema de la diáspora, está el tema de la emigración o como se quiera llamar, pero también lo está en escritores que están adentro. O escritores que se fueron hace mucho más tiempo por razones distintas, como sería Miguel Gómez, por ejemplo. Entonces, creo que se pueden ir quizás pensando en miradas diferentes, pero no como ha ocurrido en otros países. Uno inmediatamente hace una comparación, por ejemplo, con la diáspora cubana, que es distinto completamente porque los escritores dentro de la isla sufrían una censura. O ni hablar, pues, los países de la órbita soviética. Ese no es el caso nuestro. Ese realmente no es el caso. Nosotros ahorita no podemos publicar, pero no podemos publicar no porque nadie nos esté censurando, sino porque no hay económicamente la posibilidad de que las editoriales puedan hacerlo. Pero realmente yo no conozco ningún escritor censurado. Escritor, me refiero, no periodista, que es otro caso. Entonces, me parece que se va a ir haciendo esta mirada sobre los mismos temas, pero diferente. Ahora, ¿no será prematuro todavía pensar en cuál va a ser el resultado de todo esto? Yo creo que todavía sí es de alguna manera. Entonces, tú me preguntabas que yo me ubicara dentro de esto. Y es curioso porque yo me he dado cuenta por la experiencia de algo que quizás no hubiera pensado de otra manera. Pero varias cosas de los que, varios libros que citaron anteriormente, yo no los hubiera escrito en otras circunstancias. Estoy segura. No sé qué hubiera escrito, pero no hubiera escrito esos libros. Yo no hubiera escrito, por ejemplo, la novela Nocturama, que es una novela que salió en 2006. Y es una novela que habla de Caracas en un escenario distópico. Yo no creo que yo hubiera escrito eso en otras condiciones. No me hubiera venido la idea. Tampoco me hubiera metido en un ensayo como La herencia de la tribu. Creo que hubiera sido impensable. ¿Para qué? No hubiera escrito el último libro mío, que es Diario en ruinas, que no es ficción, es no ficción, pero es una, digamos, una apuesta bastante costosa en términos de tiempo y de esfuerzo. Yo no creo que a mí se me hubiera ocurrido ponerme a hacer eso en otros mundos. Entonces me ha hecho pensar cómo el contexto hace que el escritor se vaya por un lado o se vaya por otro. Y que no depende de él. No es que los escritores hayan dicho, ahora yo voy a escribir de la diáfora. No, no es eso. Es que yo lo he visto en los cuentos de generaciones jóvenes, cómo van diciendo, escribiendo sobre los amigos que se han ido. Es algo que está fuera de la voluntad del escritor. Es una realidad que se va metiendo dentro de cada uno y que va marcando los senderos literarios. Al final, y si al final no, porque nunca hay un final, pero en un tiempo más largo vendrán los críticos y nos explicarán qué pasó. Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, yo haciendo como memoria, yo creo que en los últimos 20 años ha habido como varias líneas temáticas que la publicación de una serie de novelas y libros de cuentos terminan dándole un perfil. Yo recuerdo que a partir del año 2005, más o menos, que es cuando yo publiqué mi primer libro y empecé a fijarme más en este tipo de cosas, de tendencias narrativas, hubo como una especie de revisitación del género de la novela histórica que tuvo mucho éxito en Venezuela. Fueron los años de la publicación de Falke, de Federico Vegas, El pasajero de Truman, de Francisco Zuniaga. Y era un momento donde también la cantidad de la industria editorial en Venezuela estaba creciendo bastante, de forma paralela al desastre. Estaba en pleno apogeo nuestro apocalipsis y parecía que había todavía una oportunidad de entender lo que nos estaba pasando a partir de la clave de interpretación que brindaba la novela histórica. Pero era interesante ese momento, pero creo que ya pasó un poco ese interés y se fue orientando hacia la crónica. Y coincido con el señalamiento de Ana Teresa, Héctor Torres ha publicado tres libros que son referencia fundamental para entender desde la clave de la crónica literaria que ha pasado en Venezuela y específicamente Caracas, Héctor logró acuñar con un título Caracas muerde una experiencia de vida. Paralelamente, avanzando un poco más, fíjate que en el año 2010, creo, fue como este acontecimiento que fue Blue Label de Eduardo Sánchez Rujeles, que ya empezaba a cristalizar de forma muy abierta la temática de la diáspora de Venezuela, pero desde fronteras adentro. Su personaje es Eugenia Blanc que dice, bueno, ya no soporto, ya me quiero ir. Y Eduardo ha seguido trabajando esa línea y la respuesta de los lectores y de la crítica a su obra dice también mucho del impacto de esa temática. A nivel de, para vincular la primera pregunta con mi trabajo, fíjate que yo fui identificando e identificándome con otra corriente narrativa que me interesa mucho, que es cierta narrativa un poco de corte apocalíptico, un poco con ciertos elementos paródicos, que en mi novela yo lo llamo realismo gótico. Y en ese sentido, obras como Criaturas de la Noche, de Israel Centeno, donde Israel Centeno revive el género gótico para escribir una serie de relatos en clave policial y clave gótica en las inmediaciones del Ávila, del Cerro del Ávila. Eso para mí fue un momento importante de lectura, que después, por ejemplo, tuvo una especie de réplica con Norberto José Olívar, un vampiro en Maracaibo, de las zonas más calurosas del planeta. Norberto nos inventó una fábula gótica en pleno occidente del país y ese realismo gótico está ligado ya no con un intento de comprensión de una amenaza que está latente, sino es ya una entrega total a una idea de un apocalipsis, es decir, de un mundo que se ha desplomado y que estamos tratando de averiguar qué lo va a sustituir. El elemento nocturno está muy presente en esos autores y eso ha sido fundamental para mí y creo que incluso el nocturama de Ana Teresa también es un momento de transición de esa mirada que apunta hacia lo nocturno, que apunta hacia lo irracional. Y creo que por ahí hay algunas líneas interesantes, pero es cierto, eso es un trabajo de recuperación, de selección, de tamizar mucho lo que apenas se está produciendo, que todavía creo que falta tiempo para poder hacerlo con certeza. Bueno, Antonio, yo recuerdo de una Bienal de Mérida, un precioso ensayo tuyo donde hablabas, la imagen era un pueblo sumergido bajo las aguas, pero estamos hablando del año, no sé, 95, 96. La imagen se puede haber modificado mucho en todos estos años, pero quería evocarla y quería rescatarla porque siempre me ha acompañado y, no sé, ese pueblo sigue sumergido bajo las aguas, han pasado otras cosas, ¿concibes la narrativa venezolana y tu propia narrativa desde otras perspectivas en este momento? Esa era una imagen realmente muy poética que no solamente ha ocurrido varias veces, ¿no? Hubo una decisión de hacer una represa y se tiene que hacer un gran estanque o lago, prácticamente, el agua artificial y hubo que abandonar un pequeño pueblo que quedó, vamos a decir, en lo profundo del lecho, ¿no? Entonces, el tema era que en ciertos momentos, cuando más se consumía el agua, bajaba el nivel del mar y entonces asomaba el campanario en el centro del lago, ¿no? Bueno, era una imagen, digamos, muy poderosa con la cual, bueno, finalmente con la cual hacer un poco de poesía y de, digamos, anteponer varios registros, ¿no? El tema también del pasado, con la modernidad y, bueno, finalmente también el tema de la muerte, ¿no? Bueno, la pregunta, a mí me gustaría sencillamente ver como fenómenos, yo estoy también de acuerdo con la presa que, digamos, no me inclino tanto como los diagnósticos, pero sí ver fenómenos que están ocurriendo y que son condicionantes, ¿no? El primero es muy obvio, pero de todas maneras es importante señalarlo. Yo hablo de un momento intergeneracional desde el punto de vista de la producción porque la verdad es que todos los narradores están escribiendo, ¿no? Está escribiendo Elisa Lerner, que es de los años 30, o Victoria Estefano, que es de los 40, o Balsa, en fin. Y eso está conviviendo con los escritores nacidos en los años 80, que podría ser la más reciente, ¿no? Como, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Es decir, es muy interesante y yo creo que hay que verlo como un gran síntoma de salud que diferentes generaciones estén produciendo, ¿no? Eso, digamos, está muy bien. Se ve como mucha vitalidad en diferentes niveles. El punto también, Ana Teresa, es importante. Yo pienso que podemos hablar hoy en día desde el sitio de producción de, por un lado, quienes narran desde la territorialidad, lo podríamos decir, o quienes narran desde la extraterritorialidad. Eso está también conviviendo, ¿no? Por supuesto, los narradores que están produciendo en Venezuela, pero hay también narradores que están produciendo fuera de Venezuela, ¿no? Y uno podría como identificar ciertos puntos donde la concentración es mayor. Yo creo que España es un punto donde la concentración es un poco mayor, más específicamente en Madrid. Uno podría pensar quizás en menor lugar Barcelona, pero ocurre. Y yo creo que en Estados Unidos uno puede quizás también ver una concentración en ciudades como Nueva York o Miami. En fin, eso está ocurriendo. Y, bueno, se publica aquí, se publica allá. Y eso mal que bien está produciendo un tejido. Un tejido, vamos a decir, planetario, donde hay complicaciones de difusión, pero donde los autores se conocen, se reconocen, se envían los libros, de pronto las reseñas salen en una revista electrónica en Estados Unidos o en Madrid. Y, bueno, yo creo que eso, cuando nos toque revisar eso y estudiarlo, pues nos vamos a dar cuenta de que finalmente la experiencia, sobre todo, de la extraterritorialidad, bueno, es nueva, pero ha hecho también crecer a nuestra literatura, indudablemente. Después, este es un tema que siempre se nos presenta y a veces es polémico. Lo voy apenas a mencionar. A mí me da la impresión, lo podríamos conversar, de que géneros como el cuento, por lo que siento que tiene un poco más de continuidad o de estabilidad que la novela, y habría que pensar también en la asunción de la crónica como algo muy importante, reciente, nueva. Es decir, muchos autores que han visto la necesidad de recurrir a ese género para confrontar ciertas cosas. El caso de Héctor Torres es un muy buen ejemplo. Estaba pensando también en relación a esa pregunta, yo creo que nos puede servir como referencia. Julio Miranda, que fue un gran crítico nuestro, publicó en el año 98 una antología que apreciamos mucho en su momento, llamado Gestos del Contar. Y él hacía allí un vaticinio que era, él hablaba como de unas ciertas categorías ausentes, categorías que él echaba en falta en la narrativa venezolana. Por ejemplo, él decía, estamos hablando de 20 años atrás, habría que ver qué está pasando ahora y qué ha cambiado, porque han cambiado cosas. Pero él decía, por ejemplo, que le hacía falta una narrativa que estuviera más cerca de referentes como lo policial o como la corrupción. Yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que ese tema ha penetrado mucho más ampliamente en estos últimos 20 años. Después, él hablaba de, o se quejaba, de que le parecía que el referente histórico en ese momento abundaba mucho. Es decir, que muchos narradores acudían al referente histórico para hacer novelas. Bueno, es cierto lo que Rodrigo ha dicho, mencionando, por ejemplo, dos novelas muy importantes, como es El Falque de Veygas y Lo de Zuniaga, el pasajero de Truman, pero no sé, podríamos evaluarlo. Quizás son grandes ejemplos, pero que no son quizás los que más están marcando pauta. Y algo que él también mencionaba es que le hacía falta un poco más de subjetividad en nuestra narrativa. Y bueno, pero yo creo que ahí sí hemos ganado un terreno importante. Yo pienso que de alguna manera estamos trabajando o estamos escribiendo no tanto desde la macro tragedia, sino quizás más bien desde la micro tragedia, en el entendido de que como lo público y el entorno es tan abrumador y es de alguna manera tan difícilmente abarcante, que una reacción natural del narrador es cómo replico esa tragedia colectiva en el campo de la ficción, trabajándola de manera un poco más minuciosa, haciéndola más realista en relación al dolor de un personaje. Y bueno, yo creo que ese es un camino también como muy válido. Entonces, bueno, pienso de alguna manera que todo eso agoníceo no está sucediendo. Bueno, y repito la pregunta a ti, para que luego me hable Rodrigo. Y Ana Teresa, una pregunta que no venía en las notas iniciales que les envié. Pero, por ejemplo, con la narrativa colombiana sucedió un cierto fenómeno en un momento dado. En los momentos de mayor violencia que estaba viviendo Colombia, se internacionalizó cierto tipo de literatura que mostraba las heridas de Colombia. Pero cuando yo hablaba con amigos colombianos, me decían, no necesariamente me reconozco en el canon internacional de la literatura colombiana. Eso que ustedes están leyendo en España, que están leyendo fuera, no es probablemente lo que, me decía este amigo, lo que a mí me interesa más de lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, noté y percibí en ese momento un cierto divorcio entre lo que eran las angustias de narradores que a lo mejor estaban fuera de Colombia y de los narradores que estaban dentro. Y esto, ¿por qué se los comento? Porque hablando a veces con lectores venezolanos, algunos me han expresado de manera muy concreta, me dicen, es que yo no sé si quiero leer ahora una novela o un libro de crónicas que me cuente lo que estoy viviendo cada día. Me decía, por favor, ponte en mi lugar y entiende que mi espacio de lectura, el momento en que logro robarle horas al día, en que ya no estoy buscando agua, en que no estoy buscando una medicina, en que no estoy oyendo de las lacrimógenas, no quiero leerlo otra vez. Y eso me resultó muy perturbador porque los que estamos fuera sentimos la necesidad de contar, de que el mundo se entere de que eso está sucediendo. Es algo que nos angustia, pero al mismo tiempo me planteé, y ese lector venezolano que está allí, que sigue allí, pues probablemente no son los libros que necesita leer. Y no tengo respuestas para esa contradicción, pero lo que quería preguntarles es si se lo han planteado, si puede ocurrir entonces un divorcio entre lo que vaya a ser la literatura venezolana que esté fuera y la literatura venezolana que se empiece a escribir dentro. Si usted, estamos en el terreno de las hipótesis, pero podría suceder. Yo siento que no hay antagonismo ni hay, digamos, tendencias que se confronten de alguna manera. A mí me parece que yo creo que hay que seguir rescatando, sorprendentemente para mí, de la narrativa venezolana, la diversidad. No lo digo de manera, para usar un término al uso, sino porque realmente es importante las distintas maneras de reaccionar frente a los fenómenos. Me parece, por ejemplo, extraordinario que el tema de la corrupción se esté tratando como trama de una novela. Me parece importante que el tema del exilio o de la desterritorialización o del hecho de tener que abandonar el espacio material, pero también psicológico, dé para un relato, dé para una novela. Pero todo eso yo creo que responde a un momento donde a veces las necesidades son más subjetivas, a veces son como más objetivas. Lo que veo es que es ganancia para la literatura. Por ejemplo, a veces esas etiquetas que se usan un poco de manera promocional, por ejemplo, la gran novela mexicana dedicada al tema del narco o incluso el tema del sicariato en Colombia, donde uno puede contar las novelas. Muy bien, bienvenido. Bueno, no veo eso en Venezuela y siento que no tendría por qué tampoco buscarnos una etiqueta para... Me parece que las reacciones son muy distintas. Por ejemplo, lo hemos hablado, yo celebro mucho esta coincidencia en estos muy recientes años de que escritores importantes estén escribiendo diarios. ¿Qué representa el diario literario como género en relación a otros diarios? Bueno, obviamente es una respuesta desde la más absoluta intimidad. De alguna manera, yo creo que también el narrador siente que el espacio exterior está tan tomado, tan trastornado, tan poco... Es decir, de alguna manera desborda. La trama pesa tanto, el referente pesa tanto, que también se produce como una especie de parálisis. ¿Cómo puedo yo atender el requerimiento de una novela policial con el nivel de crímenes? Entonces, bueno, hay una respuesta también como de protegerse y de pronto recurrir al discurso más íntimo para decir, bueno, más bien, ¿cómo me siento? ¿Cómo respondo? ¿En qué medida eso me afecta? Y, bueno, yo creo que también hay libros muy importantes que están en esa línea y me parece que son, repito, tienen tanto valor como otras soluciones. Bueno, Ana Teresa, tú que, como decías, vives fuera, dentro, y ahí puedes tener una visión, en fin, particular de lo que a lo mejor tú piensas que puede querer un lector que está allí. Sí, bueno, me sorprendió tu comentario porque no lo había pensado, no se me había ocurrido, pero por supuesto que el lector, los lectores tienen todo el derecho del mundo a querer una literatura de evasión. Eso es indiscutible. No en Venezuela porque ocurran las cosas que ocurren. En el mundo entero la literatura de evasión incluso creo que puede ser más extendida, en general. Entonces, no. Mi experiencia personal, nunca me he encontrado con ese lector que me diga, no quiero que me cuentes lo que ya yo he vivido. No, al revés. Los lectores que me he encontrado, más bien personas jóvenes, quieren que uno se lo cuente. Quieren que uno se lo cuente. Me acuerdo, bueno, hace uno, en el momento del apagón y la cosa, estaba en un automercado y había una muchacha joven y me miró y me dijo, señora, y el terremoto fue así. Entonces, yo le dije, no, esto es mucho peor. Entonces, lo que, pero lo que yo sentí es que esa joven, algo que nunca había vivido, ella quería comparar catástrofes, ¿no? Bueno, en general, los lectores que yo conozco o lo que yo leo a través de redes sociales, etcétera, más bien quieren que se les explique por qué pasó lo que pasó, por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y te pregunto, y como psicoralista, además la curación probablemente vaya por asomar heridas, ¿no? Sí, bueno, ya yo no estoy en esas lides, pero hace ya muchos años, pero sí, para mí sería como inconcebible pensar que en este momento voy a tratar de hacer una literatura de evasión, sería inconcebible para mí. Si alguien quiere un libro de evasión, oye, las librerías están allí para ofrecerle muchas soluciones y yo no tengo nada en contra de que la gente se busque libros de esa manera, me parece que la literatura da para mucho, pero yo creo que el sentimiento que yo recojo es que en Venezuela las personas, sobre todo la gente joven, han sentido una sorpresa traumática, si quieres usar la palabra, que de no entender qué ha sucedido en el país y que esperan que eso que llaman los intelectuales puedan explicárselo. Y la novela, por ejemplo, hablando de novelas, citaste a Zuniaga, la última novela de él es sobre el Miss Venezuela, tú puedes decir, ah, es una novela de evasión. No, no es una novela de evasión realmente, porque es justamente como la caída del Miss Venezuela es también parte de la caída de todo un imaginario social, ¿no? Por eso yo decía al principio, es que escaparse es una tarea muy difícil. Incomplicable, Incomplicable. Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, es que a veces uno se pone a ver cómo, o sea, cómo circulan las expectativas, cómo circulan en la sociedad las expectativas sobre la literatura y sobre los escritores, ¿no? Hace unas semanas o quizá ya fue un par de meses, salió un artículo en el país donde donde se hablaba, casi que se buscaba la gran novela venezolana sobre el chavismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el artículo era muy superficial porque casi que nos reclamaban los escritores venezolanos por no haber todavía escrito la gran novela del chavismo, ¿no? El articulista tampoco decía en qué consistía esa gran novela o que nos diera una pista de cómo había que hacerla, ¿no? Y eso de alguna manera ha tenido a veces puede tener un efecto muy nocivo porque algunos escritores distraídos pueden querer tratar de colmar esas expectativas. En Colombia pasó a partir de la dinámica de los años 90 empieza esta literatura sobre sicarios con Rosario Tijeras, La Virgen de los Sicarios, que creo que La Virgen de los Sicarios es una de las pocas novelas sobre ese tema que se sostiene todavía, pero empezó tal proliferación de novelas sobre ese tema que se supone que era un tema comprometido que la cosa se volvió una caricatura y no recuerdo el escritor colombiano que lo dijo pero empezaron a hablar del género de la sicaria, que es ya la parodia de lo que en un principio es un drama social que se supone que toca la fibra sensible de los escritores. entonces yo creo que hay que a veces cuando salen esos temas separar las aguas y entender que el proceso creativo aunque se nutre de un contexto social y aunque el escritor es un sujeto social es un acto profundamente individual y personal y la apuesta del escritor tiene que ser siempre a tratar de escribir su obra de la forma más auténtica posible y a veces esa autenticidad se verifica cuando pasa el tiempo y los contextos que se narran en un libro a pesar de que ya se encuentren alejados en el tiempo o que sean bastante ajenos para un lector de otras latitudes todavía el libro le pide algo es eso que Antonio rescataba de Julio Miranda de la construcción de subjetividades yo creo que el lector conecta es con subjetividades que la ficción le produce entonces no sé creo que creo que es como un dilema posterior al acto creativo bueno y esta mesa entre otras cosas se llama deseo memoria y tragedia y a la palabra tragedia y catástrofe y apocalipsis ha aparecido varias veces en lo que ustedes han ido comentando hasta ahora y en efecto se ha creado una especie de dinámica temporal en Venezuela en la cual como las grandes marcas han sido como grandes tragedias pero digamos que la velocidad de la tragedia ha aumentado de tal forma que esas marcas comienzan a diluirse en el sentido de que yo recuerdo como un gran corte el Caracaso el 89 luego los golpes de estado pero bueno habían pasado unos años tenías ahí como grandes marcas como imágenes terribles pero en este momento tú estás hablando del apagón ya te están hablando del terremoto pero es que antes de eso hubo otra luego vendrá otra en las próximas semanas ocurrirá otra cosa terrible se van como superponiendo llega un momento incluso que podemos optar hasta por una normalización del horror y de la tragedia porque ya nada nos impacta tanto como nos impactó el Caracaso el 89 y sin embargo en este momento hay gente en Maracaibo viviendo escenas de guerra constantemente buscando agua pagando en dólares una bolsa de hielo entonces eso es algo que a mí me resulta muy perturbador y quería que ustedes reflexionaran un poco sobre lo trágico y la tragedia dentro de la obra de cada uno de ustedes justamente en este momento los apagones tu novela se adelantó ya estaban ocurriendo los apagones pero se adelantó algo que ha sido la última gran tragedia que son estos hospitales donde la gente salía en la noche a rezar para que no murieran tantos pacientes pero frente a esa imagen puedo superponer 27 imágenes tan terribles como esa ¿cómo se sitúan ustedes frente a la tragedia en el sentido de que por un lado es literalmente productiva pero por el otro lado también nos interpela como seres humanos nos conmueve nos sacude nos hace daño es muy frívolo decir la tragedia nos ayuda a escribir pero es verdad entonces digamos que hay una especie allí como de de relación conflictiva con lo que es ese aspecto trágico de nuestro país en este momento y me gustaría que reflexionaran desde la obra de cada uno cómo se han situado frente a eso tú escribiste una vez en un ensayo creo recordar cuando el deslave y decías que había que curar las heridas pero es que después del deslave han ocurrido 627 millones de desgracias ¿cómo digerir esta lluvia terrible de desgracias que van ocurriendo sobre un país ¿cómo digerirlo literariamente? bueno a mí particularmente el tema del deslave como tragedia me tocó muy de cerca y en un libro que publiqué en el 2008 un libro de relatos que se llama Indio desnudo Indio desnudo es un árbol un árbol tropical muy particular que tiene como una una especie de corteza luminosa que se expone mucho bajo el claro de luna y en ese libro tengo dos relatos que digamos remiten directamente a esa tragedia sencillamente los días 15 y 16 de diciembre del año 99 llovió en un punto del litoral venezolano cayó agua equivalente a lo que cae en un año del punto de vista vamos a decir plubiométrico una cosa este impresionante después a mí me tocó hacer investigaciones para estas cosas y por ejemplo bueno hay hay un fenómeno en la en la guayra digamos para los que no conocen sería la parte de Caracas que está del otro lado de la montaña donde está el aeropuerto este allí se ha seguido hay una secuencia de una gran lluvia un gran temporal semejante al del 99 más o menos cada 50 años yo tuve oportunidad de hablar con señores muy mayores de un pueblito que se llama Macuto señores en los 80 a 90 años hablando de esta tragedia de Vargas y cuando yo les preguntaba ellos recordaban una tragedia de los años 50 y hablaban de los ríos sumergidos me pareció una una digamos para la tragedia una metáfora muy interesante ellos hablaban de que había una condición en la cual el agua salía que los ríos y las corrientes siempre estaban pero en ese momento desde el punto de y por ejemplo propiamente en el relato Indio Desnudo que bueno gira un poco en torno a la imagen de este árbol pero yo tengo ahí un personaje que es una especie de técnico que está tratando de medir el nivel de desgracia pero sobre todo medirlo en la gente lo que ocurrió con la gente yo tuve en ese momento oportunidad de tener acceso a unos informes que me que me comentó un gran amigo y un gran un gran pensador y un gran analista venezolano López Pedraza que junto con un grupo de investigadores hicieron una medición 15 días después de la tragedia de lo que había ocurrido con la la gente y los testimonios cada vez que los recuerdo son muchas veces indescriptibles ¿no? indescriptibles hay una cosa en psicología que se llama las imágenes imposibles que es lo que realmente la mente no puede procesar la mente no puede procesar el horror en ciertos momentos y entonces se bloquea se bloquea ¿no? bueno hay personajes que dieron testimonios allí donde por ejemplo no recordaban los tres primeros días después de la desgracia no recuerdan que que hicieron no recuerdan por donde se movieron bueno yo trato en el relato de meter digamos discursos y testimonios de ese tipo bueno ahí tenemos un caso por lo menos en mi caso particular de tragedia extraordinaria fuera realmente el ordinario que en mi caso lo quise llevar mucho al plano subjetivo pues de de realmente cómo vivió la gente el horror ¿no? bueno la pregunta que tú haces es decir la idea de tragedia individual tragedia colectiva ahora que tú lo pones así con claridad yo hago claridad dentro de mí misma de que ese fue exactamente mi propósito en mi último libro diario en ruinas yo no había escrito antes un diario y creo que jamás me hubiera ocurrido como dije antes pero yo necesitaba yo quería contar lo que había pasado lo que había pasado es inmenso lo que yo podía ver de lo que había pasado pero no lo podía contar como un historiador ni tampoco como un cronista ni como un sociólogo lo quería contar desde mí desde yo como protagonista y testigo de esos años y no era un propósito pero el resultado fue ese es decir lo que para mí tenía elementos de llamémoslo trágico sin pena sin pena como decimos nosotros sin vergüenza porque hemos vivido momentos trágicos y lo que yo quería contar de lo que ocurría y lo que me ocurría a mí me parece que contribuye a la memoria colectiva que es lo que yo creo que es muy importante porque hay una memoria política pública lo que estará el día de mañana en los libros de historia y una memoria individual completamente subjetiva a lo que cada cual pensemos pero hay una memoria colectiva hay un imaginario de estos años y eso es lo que yo pretendía en ese en ese texto es decir ir día a día ajá ¿qué pasó? por supuesto el deslave lo toco claro porque forma parte ¿qué pasó ese día el 15 de diciembre del 99? ¿qué pasó el día que se cayó la autopista de la Guaira? ¿qué pasó? día hay cosas que eran inconcebibles para una persona como yo que nació en el constructivismo pues en la en las grandes autopistas y grandes obras de Venezuela en el modernismo y de repente se te cae la autopista de la Guaira es decir no es solamente una vía de comunicación es algo más ¿no? algo más desde una mirada y siempre le digo a la gente escriba la suya porque no va a ser la misma y va a ampliar y va a tomar elementos que yo no tomé y que cada cual tomará de acuerdo a la perspectiva en que esté ubicado ¿no? entonces esa es la forma en que yo creo que he unido esas dos cosas por ahora cuéntanos Bueno en mi caso yo tengo un concepto trágico de la literatura o sea como escritor yo nada que yo escriba incluso aunque originalmente para mí haya sido una historia hermosa o incluso divertida yo termino siempre haciendo algo que bordea mucho o lo trágico o lo sordido o todo eso por ejemplo mi primer héroe literario era Alfredo Braith Echenique y yo lloraba de la risa leyéndolo y yo decía bueno yo quiero escribir cosas divertidas y no era nada divertido o sea eso no lo puede esforzar y en cambio lo otro lo trágico se me se me daba y bueno para bien o para mal me tocó crecer en uno de los lugares más trágicos del planeta en los últimos 20 años y sí a veces uno puede plantearse el dilema de que como como decía Malarmé leído por Borges o sea que las tragedias existen para convertirse en literatura hay un costado muy utilitario de ese asunto pero visto desde afuera pero yo creo que sería 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 una tontería muy grande una irresponsabilidad muy grande pasando todo lo que pasa en Venezuela que un escritor no no lo transforma en literatura yo me acuerdo que a los 17 18 años empezando a leer Rayuela yo soñaba con ir a vivir en París y ser escritor en París por ironía me tocó vivir tres años en París y salí huyendo la materia de la escritura no estaba allí estaba en toda esa vida que ya yo tuve en Venezuela yo me fui a los no sé 31 32 años y así como dicen que la infancia es un bloque que lo marca uno para mí hay un bloque indiferenciado de toda mi vida en Venezuela y yo tengo la impresión de que va a ser una cantera inagotable para mí o sea si llegara el milagro y la democracia volviera a Venezuela mañana y todo el proceso de transición saliera de la forma más maravillosamente posible yo pudiese estar los próximos 20 años escribiendo todavía sobre sobre esto que todavía estamos viviendo lo que al final va a rescatar eso al final es la forma porque más allá de las intenciones el lector lee un trabajo verbal y es interesante que a los narradores venezolanos si alguien le quiere hacer algún cargo puede hacerlo pero no será el de no atender las tragedias y los dilemas de su tiempo la tragedia de Vargas el deslave de Vargas no solo ha producido ya literatura sino estudios sobre ese tema Miguel Gómez tiene un ensayo que se llama Sol Negro sobre cómo ha sido tratado el deslave literariamente por varios escritores y a veces por ejemplo me estaba recordando el primer relato que yo leí de Antonio que es una belleza que es el curso del Aponguado que es basado en una historia de una especie de una tragedia muy privada de un barco que va por el Aponguado y se despeña y como un sacerdote creo que fue tuvo el gesto valiente de quedarse con su tripulación y morir con ellos y el final del cuento es arrastrado por la corriente yo tengo y lo publicaron en la prensa me acuerdo en los 90 y yo he dado a veces a leer ese cuento y la gente lo lee como un cuento maravilloso sin saber que la base es una tragedia de las miles que ocurren allá entonces a veces o a lo que uno aspira es que como dice un verso de Alejandro Castro construir la queja con un poco de belleza bueno construir la tragedia con un poco de belleza ya ahí hay algo bueno ya para para cerrar la pregunta con la que quiero cerrar primero les refiero a una pequeñísima anécdota en el año 96 venía yo viajando con el poeta Rafael Cadenas y con Eugenio Montejo de Salamanca a Madrid y Eugenio Montejo me dice en aquel momento sobre Venezuela está a punto de llegar a una gran catástrofe venimos hablando de otras cosas pero fue ese el punto y yo le pregunté ¿por qué? y me dice es que hay un deterioro profundo del lenguaje y todo deterioro profundo del lenguaje es el aviso premonitorio de que viene una gran catástrofe no se puede estar hablando tan mal y el lenguaje político no se puede haber destruido de esta manera sin que eso traiga una consecuencia el chavismo entre otros horrores es un gran accidente del lenguaje es un gran asesinato del lenguaje el poder en Venezuela crea un lenguaje muy pobre muy maniqueo un lenguaje militar un lenguaje de guerra se nos ha hecho cotidiano hablar del enemigo rodilla en tierra incluso a veces el discurso de la oposición democrática pues a veces tiende a repetir clichés que vienen más bien de la vida cuartelaria y de esa visión tan infantil de la realidad de buenos y de malos es un país envenenado por el lenguaje en este momento como escritores les pregunto ¿no sienten ustedes la inquietud de que el lenguaje sea también una forma de resistencia ante el poder en este momento? es decir trabajar un lenguaje que tenga una riqueza una ambigüedad una sugerencia que no es el lenguaje que integra en este momento el discurso del poder en Venezuela y de la discusión política que está como también como muy envenenada en esos términos ¿no sienten ustedes esa inquietud de que también todo acto de lenguaje todo acto de belleza es un modo también de rescatar o de renovar o de preservar algo que quizás se ha perdido en estos 20 años? Bueno, yo estoy convencido que sí absolutamente es decir a ver si algo ha caracterizado la digamos la creación literaria la literatura de estos años es precisamente vamos a decirlo como la el ejercicio de preservar el lenguaje el ejercicio de lograr en ese campo la libertad la digamos la libre asociación por supuesto la estética el sentido del lenguaje como una herramienta digamos de lo trascendente en fin de alguna manera y yo creo que eso digamos ha sido como bastante consciente ¿no? que los escritores han tenido allí como digamos han sembrado como una trinchera pues que el enorme deterioro de la lengua hablada el enorme deterioro de la opinión que ha afectado tanto y tantas cosas por supuesto no llega hasta allí ¿no? yo diría incluso que en una escritura un poco más funcional como podría ser la escritura de opinión los artículos las tribunas digamos asumidas por escritores en la mayoría de los casos yo creo que esa vigilancia en el buen sentido de la palabra también ha estado presente pues no tratar de no caer en este lenguaje confiscado alterado enajenado que a veces pasa al habla cotidiana y no nos damos cuenta ¿no? ha sido una de las grandes perturbaciones nacionales de estos años bueno yo creo que también hay estudios ya muy importantes sobre eso pero me gusta estoy convencido que la literatura de alguna manera ha sido digamos ha sembrado pues la muralla suficiente para que eso no invada la creación literaria ¿no? Cuéntenos Rodrigo Sí obviamente la creo que es Octavio Paz en el arco y la vida también dice las grandes crisis sociales son primero crisis del lenguaje ¿no? y cuando uno ve que es cierto que estos personajes políticos se transforman en conmociones sociales antes siquiera de llegar al poder es porque vienen precedidos por un discurso que de alguna manera ya anticipa lo que viene ¿no? y muchas veces eso determina las afiliaciones y las fobias sobre las opciones políticas en el caso de Venezuela obviamente Hugo Chávez fue un un gran detentador del discurso público y tenía una habilidad tremenda ¿no? para crear motes y categorías tanto de insultos al opositor político que extrañamente nosotros las asumíamos ¿no? y nos empezamos a llamar nosotros también escuálidos y eso es un trabajo de hipnotismo macabro que no sé cómo nos pasó hablo en plural por por incluirme quien no lo hizo no lo hizo pero no se entiende el mismo concepto de quinta república ¿no? que históricamente es insostenible eso no eso no existe ¿no? esa esa quarta quinta o sea ese tipo de categorías se empiezan a emitir desde el poder y la sociedad las empieza a repetir el problema es cuando se supone que la fuerza de resistencia la fuerza crítica de pensamiento crítico las repite también ¿no? y sí yo veo como un trabajo interesante de la sociedad civil de desmontar o de resistir a esa colonización del pensamiento a través de un uso atrabiliario de ciertas palabras ¿no? pero lo que tú dices también es cierto uno ve que esa especie de mal nos ha contaminado a todos como sociedad lamentablemente en muchos medios de comunicación muchos estos nuevos analistas políticos de redes sociales y periodistas empiezan también a convertirse en matrices de distribución de unos términos que yo creo que no comprenden muy bien y bueno nada yo creo que todos estamos expuestos a eso todos de una u otra manera a veces incurrimos en eso pero no sé a veces en momentos de mucha saturación recordar ese verso que creo que es el arte poética de cadena que cada palabra lleve lo que dice cuando uno recuerda eso uno entiende por qué cadena es tan callado porque es alguien que de verdad sabe el peso de cada palabra y no es que todos seamos como cadenas porque seríamos una sociedad muy sabia demasiado sabia y silenciosa y en el Caribe sería posible pero lo bueno sería que todos seríamos el cardenal de Lara pero eso solo lo entienden los venezolanos que están en la sala y así que bueno muchísimas gracias Rodrigo Ana Teresa bueno para cerrar con esta pregunta yo recuerdo cuando leí la herencia de la tribu y esta mesa ha sido de narrativa pero si ustedes quieren comprender desde el punto de vista ensayístico lo que ha sucedido en Venezuela ese es un libro indispensable que les recomiendo profundamente y recuerdo que al leerlo ahí analizabas citabas discursos del poder de una violencia estremecedora se hablaba de violaciones partos el ejército era terrible y me percaté en el momento en que tú lo señalas para mí formaban parte de la naturalidad de una cierta discursividad del poder en todo caso te reitero la pregunta bueno claro lo que hemos estado hablando ha sido es lo que se llama neolengua hay personas que incluso ya se han publicado ya en Venezuela libros sobre la neolengua siguiendo un poco lo que Víctor Clemperer hizo hace muchos años claro era un filólogo de gran trascendencia pero hemos tratado ahora te voy a decir que lo que a mí me está perturbando más en este momento es el el deterioro porque si vamos por este camino dentro de poco no nos vamos a entender no nos vamos a entender es como si habláramos idiomas distintos sobre todo telefónicamente se va haciendo muy difícil y hay que uno se va acostumbrando a una cierta manera de decir muy rápido las cosas como para me estoy refiriendo a la operatividad de la vida cuando vuelvas vayas a Venezuela fíjate porque te vas a dar más cuenta todavía de ese deterioro que se está produciendo yo a veces cultivo cierto masoquismo y así como leí todos esos discursos para citarlos los leí los escuché a veces yo escucho unos 30 minutos de la televisión del estado no más de 30 minutos porque me parece que puede ser perjudicial para la salud pero más o menos tratan unos 30 minutos y es impresionante el deterioro a veces yo digo pero ¿qué está diciendo? porque no lo entiendo y creo que la persona que lo dice tampoco lo entiende entonces eso tiene ya que ver no tanto la neolengua sino el deterioro de la educación elemental y media yo creo que a veces las personas de verdad están diciendo frases que pegan pero que no saben cuál es el sentido incluso produce hilaridad a veces uno se ríe porque dice bueno Cantifla no es esto Cantifla es un mago del lenguaje en comparación con esto tremendo bueno no sé si estamos un poquito no hemos pasado el tiempo pero si hay alguna pregunta es el momento tenemos un micrófono y si no pues hacemos un homenaje a Cadena un homenaje de silencio buenas tardes en la línea del deterioro del lenguaje y de que el tema de la tragedia conecta con mucha gente y que mucha gente igual lo quiere leer para saber cómo lo diría un intelectual ¿cómo se está leyendo? hay lectores poquitos en Venezuela hay muy pocos por una razón muy sencilla y muy concreta los precios de los libros son impagables para la gran gran mayoría de la de la clase media que es la clase lectora básicamente este son impagables entonces es muy difícil producirlos y y y venderlos entonces los lectores bueno están disminuyen por 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 esa por esa razón la gente le gusta mucho este tipo de eventos de recitales que se porque bueno puedes oír la poesía puedes escuchar lo que dicen los escritores intelectuales sin tener que entrar en los libros que no que no puedes comprar pasa eso en este momento no 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 los 20 años no no pero ahorita ya hace unos dos tres años creo que sí ya ese fenómeno está ahí de hecho quedan muy pocas librerías muy pocas librerías han logrado sobrevivir hola buenas tardes bueno ante todo muchas gracias por este evento por estar aquí este me ha gustado muchísimo mi pregunta es hacia ustedes como como escritores fuera de venezuela cómo llevan ese sentimiento de querer escribir sobre venezuela pero a la vez no estar en venezuela sé sé que puede sonar un poco obvia pero personalmente a veces siento que me estoy perdiendo muchas cosas allá yo de de primera mano estando allá y cómo ustedes al escribir sobre venezuela llevan ese digamos esa sí esa nostalgia de no estar allá pero a la vez querer escribir siempre sobre venezuela y más en estos tiempos para para resaltar lo que está pasando allá bueno se lleva de alguna u otra manera pienso que podría haber dos planos pues la escritura más digamos más cercana a la opinión o más cercana al hecho de responder a una columna en general el el tema de venezuela se lleva como más cerca no porque además también este muchas veces los requerimientos de los editores precisamente hablar de determinado tema no a ver yo en fin yo particularmente no siento digamos como un extrañamiento yo creo que quien sabe si la distancia lo que hace es todavía como reforzar más esa imagen como leer más como estar más pendiente como recorrer y releer libros este buscar no sé yo creo que digamos tener la sustancia el territorio lejos pues no sé el territorio se convierte como en otra cosa ¿no? los libros son territorio los autores la poesía es territorio y bueno digamos vamos a decir que de alguna manera el dolor se apacigua con esos elementos que uno que uno tiene cerca yo creo que es decir finalmente las cosas se dan y yo pensaría pasando ya al otro plano que en lo que es la escritura más personal o mejor dicho la escritura de creación allí este yo creo que viene como muy alimentada también por la lectura de escritores venezolanos a mí me ocurre particularmente mucho eso o sea yo a ver yo leo por ejemplo todo el tiempo mucho poesía venezolana es una de las herramientas que más me acerca con todo con la manera de ver las cosas con la conmovisión con el lenguaje con los grandes conceptos bueno afortunadamente existe eso existen los libros y existe es decir bueno son herramientas donde las cosas están condensadas y bueno y yo creo que eso es un alimento extraordinario no hay nada más saludable de eso que llaman el bloqueo del escritor que de pronto puede ocurrir cuando uno está un poco transterrado no hay nada más saludable que volver a la lectura de los grandes escritores y si pueden ser venezolanos mucho más no no sabemos de qué manera está retratada Venezuela por ejemplo en la poesía de montejo o de cadena porque de alguna manera está retratada podría estar retratada hasta un nivel donde prácticamente lo que uno lo que uno pueda ver o sentir es silencio pero está retratada yo yo precisamente en este foro maravilloso aquí del instituto sermante una vez que nos tocó hablar de cadena mantenía una idea que la siento mucho y es que bueno que a falta de territorio y a falta de país tenemos el país cadena o el país montejo o el país sánchez pelae o el país en fin Yolanda Panting ¿no? esos países están son países colosales en el sentido que tienen absolutamente todo es decir allá hay visiones trágicas o visiones digamos de trascendencia de una plenitud y de una actualidad tal que precisamente permiten que la orfandad no sea la orfandad real del territorio no se no se sienta tanto es un gran mecanismo de compensación Bueno ha sido verdad muy muy grato encontrarnos hoy aquí de nuevo les reitero la alegría y la gratitud de tenerlos en este espacio cervantino hoy que me ha tocado esta doble tarea de técnico del Cervantes pero también venezolano que estaba compartiendo una mesa con todos ustedes y expresarles que el Instituto Cervantes pues también está muy contento de ser la casa de la literatura venezolana tal y como como ha expresado su director Luis García Montero que desde el principio pues estuvo muy ganado para que se realizaran estas actividades y tanto es así que se acaba de bajar de un avión pero ha venido y ahora como venezolano pues te agradezco mucho que hayas hecho ese esfuerzo de venir pues a a estar un rato aquí con nosotros muchísimas gracias a todos a todos ustedes muchísimas gracias a los representantes aplausos 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 aplausos